Logan ¿Qué has hecho? Charles El mundo ya no es lo que era Los mutantes Han desaparecido ¿Quién es? Es como tú Se parece mucho Necesita nuestra ayuda Alguien vendrá Alguien ha venido ya Y tú podrías tener todo Mi empire De la tierra Yo te dejaré Yo te haré Yo te haré Yo te haré Yo te mantengo Yo te encontraré Yo te encontraré Logan Aún estás a tiempo